Actualmente estudiantes en las instituciones educativas oficiales de Cali no cuentan con profesores debido a los retrasos en la contratación de más de 80 educadores. La secretaria de Educación, Tatiana Aguilar, advierte que este proceso podría extenderse por más de 20 días hábiles. Son procesos administrativos que tienen unos términos de ley que para cada etapa debemos garantizar 5, 6 días hábiles y que entre días hábiles vamos sumando meses. En primer lugar es necesario identificar las necesidades de personal en las escuelas en colaboración con los rectores, lo que permitirá avanzar en el proceso de ocupación de los cargos. Después de la audiencia los docentes escogen sus plazas y ellos tienen también unos tiempos de ley para poder presentar toda su documentación, que la Secretaría de Educación pueda verificar el cumplimiento de los requisitos, validación de diplomas y demás certificados para proceder a expedir actos administrativos y posteriormente exámenes médicos y posesión. Además, la Secretaría de Educación debe adelantar la actualización del estudio de planta docente y evaluar la relación entre la capacidad física en las instalaciones de las instituciones y la capacidad de estudiantes por profesores.